La comunidad del liceo industrial de Puerto Montt comenzó durante la jornada de un lunes un paro de actividades, esto hasta un nuevo aviso en reclamo por diversas falencias que presenta el establecimiento y que se vendrían exponiendo desde hace algún tiempo sin obtener respuesta de parte de las autoridades educacionales de la comuna. Por tal situación un grupo de apoderados llegó durante la mañana al frontis del liceo emplazado en calle Egaña para manifestarse junto a los alumnos, entre otras cosas dijeron existe la falta de recursos provenientes desde la subvención para poder comprar materiales que son necesarios para el desarrollo de las especialidades técnicas. Explicaron además que tampoco hay calefacción y menos locomoción para traslados a las prácticas profesionales. A lo anterior se suma la presencia de ratones por insalubridad en las bodegas y el deterioro generalizado del edificio, situación que afecta tanto a los alumnos como a los docentes. También tampoco estamos en una correcta higiene para el liceo, tampoco tenemos dudas de dónde está el dinero para los materiales de los talleres, entre diferentes casos como por ejemplo el de la escasez de personal que hay dentro del liceo, uno de ellos. Fernanda cuéntanos sobre la infraestructura del colegio, ¿también están de conforme ustedes? Sí, bastante desconforme ya que por ejemplo tenemos hartas goteras dentro del liceo, tenemos por ejemplo el tema de la calefacción, es algo que se sufre harto acá durante la mañana, sabemos que estamos en Portomón, es bastante helado y la calefacción es mínima, solamente funciona en ciertas salas y funciona por decir así cuando quiere. Fernando, el día solamente fue una paralización de actividades, pero si esto no tiene una respuesta clara de parte del colegio, del liceo o como también del tema de educación, ¿tienen algún paro? Lo que nosotros queremos es que nos den respuesta, me gustaría que se haga presente la jefa del DEM, que por favor nos escuche, que por favor se presente para que vea las condiciones en las que estamos, para que nos responda nuestro petitorio que tenemos hecho y tener respuesta de por qué nos está presentando. Fernanda, ¿tienen apoyo de los profesores? Sí, todo esto es toda la comunidad educativa que está dentro del liceo industrial, es todo junto, no es solamente parte de los alumnos, solamente parte de los profesores, es toda la comunidad la que está indignada. La movilización cuenta con el apoyo además de los padres y madres y cuerpo docente, quienes plantearon además que el establecimiento cuenta con un 90% de alumnos vulnerables y acusaron que las autoridades hacen oídos sordos a los reclamos, piden que las clases se retomen en otro lugar que sea digno para los alumnos ya que han perdido mucho tiempo de aprendizaje.